Música 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 ¿El va? ¿El va? ¡Vamos! ¡OSoci! ¡Edami! ¡Adiós!! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,ANGE,MACEROS! ¡Gracias,ANGE! ¡Gracias! Marcos,ILI! ¡RIRAPIA! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Squad! ¡hhh, ccoo! ¿Está no se va nos desplores! Venga, venga, frotás ¡Tranquilo! ¡Arriba, arriba! ¡AÍ! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se estrellye al balurity! ¿EuPN? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Ahí! Paz, dale. ¡Qué cobrado! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Bien, Auti. Bien, Auti. ¡Matiñanos! ¡Matiñanos! ¡Hey! No le salió mal, que nos prende el asesino. ¡Aplausos! ¡Tipa! ¡Tipa! ¡Vuelve! ¡Drop! ¡Lucha a Telecordos! ¡Premo! ¡Premo! ¡Tipa! ¡Tipa! ¡Pen! ¡Ya hace caer! ¡Vamos! ¡La marca! ¡Sí, la marca! ¡Vamos! 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 ¡Bol! ¡Adiós! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¿Me esperamos esta mañana? No vayas, por favor. Dale, si estoy esperando alguna semana... ¡Gracias! 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 Porque hay tres por uno a ver y corto. ¡ dünyada ! ¿Eh? ¿No también? Esto no... no existo... ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!